El mundo de las dietas de pérdida de peso tiene mucho que ver con esto, porque tradicionalmente lo que se le ha enseñado en este caso a las mujeres, pero en general lo que se nos ha enseñado para perder peso es come poco, pasa hambre, cierra el pico, no comas hidratos de carbono, reduce tu ingesta de grasas y suda. O sea, hemos visto anuncios en la tele, a lo mejor en series y así quizás, más que anuncios, de gente que hacía un poco la broma pero que realmente eso pasaba, me envuelvo con papel film, con papel de plástico para sudar más y me voy a andar con esto porque yo creo que así voy a perder más grasa. Sigue pasando. Pero esto de sudar y perder grasa no es directamente proporcional, lo que sudo con la grasa que pierdo. No, efectivamente sudar es un mecanismo fisiológico de nuestro cuerpo para regular la temperatura. Ni más ni menos. Cuando tú en tu casa tienes calor, abre la ventana, pues en tu cuerpo tienes calor, tu cuerpo suda y se refresca. Nada que ver tiene con quemar grasa, que es lo que ocurre, que se suele asociar a estar haciendo ejercicio, pero sudar porque estás haciendo ejercicio y por tanto como que si sudo, estoy adelgazando. Entonces no. Volviendo a la pregunta de, oye, ¿por qué es importante y por qué hay este rechazo? Y de lo que decías del papel film, sigue pasando. Sigue pasando. Yo me sigo encontrando con gente que, no, es que me he comprado esta faja o me he comprado este producto que dice que quema la grasa específicamente, esta crema, con otros nombres, pero sigue pasando. Cremas anticelulíticas. Y hasta hace poco, yo creo que lo he visto en teletiendas, sigue habiendo esos típicos aparatos de gimnasia, también como electrosimuladores, ¿no? Sí, o como una faja, ¿no? Sí. Entonces, no sé, bueno, sí sé por qué ocurre esto, no sé por qué están esos productos. Al final duele escucharlo, pero esos productos están porque muchas veces queremos la ley del mínimo esfuerzo. La pasillita mágica que hemos hablado en otros episodios, ¿no? Buscamos el atajo. ¿Y qué pasa? Que este tipo de productos nos prometen, pues oye, te pones esto, te van a salir abdominales, te pones esto y vas a quemar la grasa, y tú mientras puedes seguir, viva la vida, ¿no? Entonces, claro, pues, tú decías antes, históricamente se ha asociado también a hacer dieta, pasar mucha hambre. Claro. Claro, creo que ahí está un poco el error, ¿no? Si ya de por sí una persona viene con un mal contexto, una mala historia con la relación que tiene con el ejercicio. Si además tiene una mala relación con la comida y come poco. Y si luego, además, existen los mitos que existen alrededor de todo esto, pues hay un cóctel molotov increíble. Perfecto para que te quedes en tu sofá. Exactamente, para que tú te quedes gastando 100 pavos en una faja estimuladora o en lo que sea. Y pensando que eso va a ser tu solución y frustrándote, porque ni te da la solución, pero claro, solo has perdido 100 pavos. Entonces, es como, no hay atajos, como siempre decimos, ¿no? Estamos en ese intento de la ley del mínimo esfuerzo y tampoco es irnos a lo contrario, tampoco es que nos tengamos que volver súper sacrificados y machacarnos. Pero un poquito de esfuerzo y de voluntad hacen falta, ¿no? Exactamente, hay que abrir un poco los ojos y decir, vamos a ver, tú tienes una situación en la que no estás conforme, en la que no estás a gusto, porque estás haciendo X cosas. Entonces, tendrás que cambiar algo, no te digo que des la vuelta a tu vida por completo y de repente cambies tu manera de ser, de comportarte, no, pero hay algo que hay que cambiar. Está claro que hay que cambiar. Entonces, bueno, pues partiendo de esa base es el que nos entendemos bien en el episodio. Sí, y luego aparte que cuando tú pierdes peso con este tipo de aparatos o porque sudas y demás, hay que dejar súper claro que no estás perdiendo grasa. Y lo que tú quieres conseguir, aunque no sepas ponerle palabras cuando quieres esa pérdida de peso, realmente es perder grasa y mantener o incluso ganar masa muscular para que esa pérdida de grasa siga sucediendo, ¿no? Es que también estamos muy confundidos con esto. Qué bueno, me ha gustado eso que has dicho de lo que no sabes ponerle nombre, pero quieres conseguir. ¿Tú cómo crees o qué crees que las personas que buscan peso quieren conseguir cuando se ponen a hacer un proceso de este tipo? Es que realmente yo creo que hay mucha confusión porque tú piensas, no quiero hablar yo por nadie, pero creo que en general lo que se piensa es que el número de la báscula determina, ¿no? Pues que si estás más delgada o más gorda o lo que sea y tú lo que quieres es que ese número baje porque es lo que se te ha dicho que tiene que bajar y lo que a lo mejor psicológicamente te ayuda a ver que hay un avance. Pero la realidad es que cuando tú ves una foto de una famosa o de una chica que tiene un cuerpo que, pues según los cánones actuales de belleza, pues es un cuerpo normativo y a ti te resulta bonito, sea cual sea, generalmente esos cuerpos que tanto nos gusta ver no se consiguen pasando hambre y sudando, se consiguen haciendo ejercicio, trabajando la masa muscular y bajando un poquito el porcentaje de grasa. Entonces, aunque no sé, quizás no sabemos en general cómo, ¿no? La gente no tiene por qué saber cómo funciona la pérdida de peso, no tiene por qué saber que hay un compartimento en el cuerpo que es la grasa, otro que es la masa muscular, otro que es el peso de los órganos, otro que es la grasa visceral, o sea, no tienes por qué saber todo esto y tú dices, yo quiero verme más delgada, yo quiero adelgazar. Quiero verme bien, ¿no? A fin de cuentas. Claro, exacto. Entonces, tenemos ahí un poco de confusión al pensar que para verme bien lo que tengo que conseguir es bajar el número de la báscula. Bueno, para verte bien, primero iría más allá del peso y la composición corporal, más con la relación con una misma. Pero si tú quieres conseguir un cambio en tu cuerpo, realmente lo ideal sería que consiguieras un cambio en tu composición corporal, que no sacrificaras tu masa muscular por querer pesar menos en la báscula. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Es un poco como el sinónimo de sudar y quemar grasa. Exacto. Pues bajar de número en la báscula con perder grasa corporal o perder peso, estar mejor, ¿no? Y para eso es importante entrenar y moverse, o sea, tanto actividad física como ejercicio físico.